Hola amigos de Televid, bienvenidos una vez más a un nuevo despertar, a una nueva posibilidad, a una nueva oportunidad. Yo quisiera hacerte una pregunta muy concreta, ¿cómo están tus ánimos? A esta hora del día, ¿cómo te sientes? Qué rico que hoy pudieras vivir este día como si fuera el último de tus días. Le tienes que meter ganas, entusiasmo, tienes que entender que hoy es una nueva oportunidad y por eso hay que meterla toda y no te puedes des, no te puedes aburrir. Es un nuevo despertar, es una nueva posibilidad. De manera que si la respuesta es negativa, que con este programa de verdad te entusiasmes a despertar, a salir adelante, a hacerle frente a los problemas. Muchas veces tenemos tropiezos, enfermedades, un mal compañero de trabajo, un comentario ligero, una quiebra económica, una infidelidad. Sí, yo lo entiendo, eso es lo humano, pero no por eso te puedes desanimar, no por eso puedes tirar la toalla y por eso hoy en el nombre del Señor, tú la vas a dar toda, tú vas a luchar, tú te vas a esforzar y a pesar de esas dificultades le vas a decir al Señor, Señor ayúdame, Señor dame la gracia para salir adelante, Señor acompáñame. Espíritu Santo de Dios, como lo llama Jesús en el Evangelio de San Juan, el defensor, tú tienes un defensor y cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una angustia, cuando uno tiene una dificultad, al primero que tiene que invocar es al defensor, al Espíritu Santo y fíjate un detalle bien importante, un defensor, un abogado cobra, si tú tienes un problema y vas donde un abogado te cobra, aunque hay abogados muy caritativos, bendiciones para todos, pero tu defensor, tu abogado, el Espíritu Santo no cobra, además no duerme, no hace siesta, no sale a vacaciones y sabes por qué, cuidándote a ti, cargándote a ti, arrullándote a ti, haciéndote sentir el niño y la niña más mimada. Por eso, bienvenido a un nuevo despertar. Gracias mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer, empezando el día en las manos de Dios. Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte. Por la frescura de la mañana. Gracias por tener personas tan lindas a mi lado. Gracias por la familia después de ti, Señor. Son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. Y hoy soy dichoso de estar a tu lado, Jesús. Siempre gracias, porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean, muchas veces hay dificultades, pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias, mi buen Jesús. Hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer. Vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das. Y sé que esto duele mucho, Jesús. Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado. Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes. Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Tú sabes que me arrepiento de todo corazón. Hoy quiero iniciar una nueva vida, una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Dejarnos guiar por la palabra de Dios siempre será para nosotros los cristianos católicos la mejor posibilidad de un nuevo despertar. Por eso los invito a escuchar el Salmo 25. Su respuesta es esta. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Y las estrofas son las siguientes. Atención. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del texto de hoy, de este Salmo, son bellísimas. Y yo quisiera que prestáramos toda nuestra atención a esta expresión. Eso es lo que canta el salmista, pidiéndole a Dios que entre a su corazón, que lo escrute, que lo examine, que lo sondee. Mis amores, dejémonos escrutar por el Señor en este día, en este nuevo despertar. Quizás a ninguno de nosotros nos gusta que nos confronten. Cuando alguien viene y nos confronta, a nosotros nos da rabia, nos da ira, no nos gusta. Y quizás ese sea un motivo para poner a esa persona de enemigo, pero en realidad no es así. Porque eso es lo que hace Dios en ti, eso es lo que hace Dios en mí. Lo que hace es escrutar nuestros corazones, ir a lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos salir de ese letargo en que a veces nos sumergimos. Necesitamos siempre a Dios que sondee nuestros pensamientos, que sondee nuestras entrañas, que vaya a lo más profundo de nuestro ser. Y así también lo dice el Evangelio de Mateo, porque lo impuro no está afuera, lo impuro está adentro, es decir, en tu corazón. Y ahí es donde el Señor entra a examinar esa caja fuerte, donde se van acumulando todos los buenos, pero también los malos deseos. Pidámosle al Señor hoy que entre a nuestros corazones y permitámosle al Señor la entrada. Amén. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy, Señor, quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, que sé que sólo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana. Y sólo una cosa quiero agregar. Que cada persona que escucha esta oración pueda sentir tu presencia. Porque sólo algo quiero demostrar. Que tú, Señor, siempre estás ahí cuando en oración te buscamos. Amén. Y en este nuevo despertar quisiera desarrollar brevemente un tema bien interesante a partir del Salmo 25. Y ese tema espiritual es los valores. De manera especial, rectitud, honestidad, verdad. Recordemos las palabras del Salmo. Yo, en cambio, yo, en cambio, camino en la integridad. Hoy necesitamos que tú seas íntegro. Hoy necesitamos que tu familia sea íntegra. Hoy necesitamos que ese lugar de trabajo donde tú vas todos los días, donde pasas la mayor parte del día, sea un lugar íntegro. Hoy necesitamos que nuestra sociedad sea íntegra. Pero también, si decimos que necesitamos seres humanos íntegros, Por eso, dice el Salmo, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. Si uno es íntegro, dice la verdad. Si uno es íntegro, uno es honesto. Si uno es íntegro, uno no le roba a nadie. Si uno es íntegro, uno no le hace daño a nadie. Si uno es íntegro, si uno camina en la integridad del Señor, uno no tiene por qué estar haciendo juicios. Uno no tiene por qué estar aplastando al otro. Uno no tiene por qué estar buscándole la caída al compañero de trabajo para que él lo echen y yo pueda escalar. Eso no se llama integridad. Hoy necesitamos personas íntegras. Y entonces surgen las preguntas, porque en los temas espirituales son muy importantes las preguntas. ¿Tú eres íntegro? ¿En tu familia hay integridad? ¿En tu lugar de trabajo se vive la integridad? ¿Tú le dices la verdad a tu esposa? ¿Tú le dices la verdad a tu esposo? ¿Tú te sientas con tus hijos cuando tus hijos van y te dicen papi, necesito hablar contigo, mami, necesito hablar contigo y tú simplemente le dices, no, papi, no tengo tiempo? Tú te sientas con ellos. Tú te tienes que sentar con ellos y hablarles con la verdad y decirles qué es lo correcto. Esa es la misión de un papá, de una mamá. Pero pienso en un docente, un profesor, esa que es una de mis pasiones, la docencia. ¿Somos honestos los profesores? Tú allí en el lugar del trabajo, en esa aula de clase donde tienes 50 niños, niñas, que tienes diferentes estratos sociales, que tienes ese niño y esa niña que llegó sin desayunar, sin almorzar, sin comer, que tienes ahí ese niño o esa niña que presenció que la mamá le pegara al papá o que el papá le pegara a la mamá. Tú con ese niño y con esa niña eres íntegro, le enseñas la verdad, le enseñas la rectitud. Pensemos también en los sacerdotes. Yo, todos los días me pienso, todos los días me repienso. Nosotros los sacerdotes somos íntegros. Necesitamos sacerdotes íntegros. Necesitamos médicos íntegros. Necesitamos funcionarios públicos íntegros. Necesitamos políticos íntegros. Necesitamos personas que caminemos en la verdad. Y recordemos ese texto tan bonito del Evangelio de San Juan cuando Jesús le dice a sus discípulos yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que hoy el Señor nos ayude a todos a ser íntegros, a ser honestos, a ser rectos y sobre todo a decir la verdad y arrancar del corazón tanta mentira y a tener un nuevo despertar. Bendición para todos. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.